El estado de Zacatecas se convertirá una vez más en el Centro Cultural de México del 12 al 26 de abril. El Festival Cultural Zacatecas, en su vigésima octava edición, contará con más de 530 actividades en la capital del estado y 22 municipios. Miguel Alonso Reyes, gobernador de la entidad, habla sobre el festival. Que Zacatecas se sigue consolidando como el destino cultural por excelencia de México. En este propósito y en esa vía hemos buscado seguir fortaleciendo las actividades culturales de la entidad, de la tierra de grandes artistas, de grandes pintores, escultores, compositores, músicos, que son parte de este ícono que representa la entidad zacatecana en materia cultural y en la cual continuamos intensificando esta alternativa siempre sólida en materia educativa, artística y cultural. Tierra, como lo decía, de grandes artistas como el poeta de México, el poeta nacional Ramón López Velarde, del músico y compositor de talla internacional Manuel M. Ponce, así como el caso de este festival cultural a 28 años de historia. El propio festival en esta edición pues tiene un singular y muy singular atractivo por ser en el año del centenario de la toma de Zacatecas, de la batalla de Zacatecas de 1914, que fue la gesta heroica que definió el rumbo de la Revolución Mexicana. Este evento del Festival Cultural de Zacatecas pues tiene dos semanas de duración, del 12 al 26 de abril, justamente en la Semana Santa, en la Semana de Pascua, que representa una época vacacional para los mexicanos y que además se entrevera adecuadamente con las actividades de carácter religioso que al mismo tiempo hacen a Zacatecas pues el mejor lugar para visitar en esta época donde pues los mexicanos y los visitantes buscan lugares donde poder tener pues una estadía adecuada y atractiva. Gypsy Kings, Capital City, Lila Downs, Luz Casal, Willy Chirinos, Raúl de Iblacio, Dionne Warwick, Emanuel y David Disbald, entre otros, estarán presentes en el Festival Cultural Zacatecas 2014 del 12 al 26 de abril. ¡Gracias!